Hola, muy buen día. Soy Yoshio Barbosa. Y bien, como habíamos anunciado en nuestro Facebook, vamos a iniciar el día de hoy. Quien habla, Yoshio Barbosa y otros compañeros, colegas míos, pediatras y neonatólogos, que vamos a, o hemos diseñado un proyecto denominado Videoapuntes, en donde vamos a analizar ciertas patologías pediátricas y del adulto, y lo vamos a hacer en un formato de resumen, escrito a mano, y lo vamos a exponer. Esto es, bueno, en este caso yo lo estoy transmitiendo directamente a través de Hangout por Google y lo estamos pasando por YouTube. Entonces, hay personas que pueden estar en vivo ahora y que pueden realizar los comentarios en vivo o a través de nuestro canal de YouTube o por redes sociales. Pero la idea de este proyecto, de los Videoapuntes, es de que las personas, especialmente profesionales y que estén trabajando en el área, puedan colaborar con este proyecto para las futuras generaciones o para los colegas con los cuales compartimos nuestro cotidiano profesional. De tal manera que se nos haga más sencilla la aplicación y la gestión del conocimiento y mucho más en una rama que está en un constante cambio, ¿no? Que es pediatría. Bien, el día de hoy tengo el agrado de poder haber iniciado estos Videoapuntes y espero que no sea el único. Y también invito a todos aquellos que quieran participar de estos Videoapuntes. Voy a dejar mi correo electrónico, ojalá que se pueda ver. Bien, mi correo electrónico es jbarbosa.com meca.icloud.com Bien, a través de iCloud ustedes van a poder escribirme mi correo electrónico y de esa manera poder iniciar este proceso, este proyecto, ¿no? A ver, vamos a ubicar la cámara, está excelente. Entonces, este proyecto, como les digo, es para poder compartir principalmente, ¿no? A través de nuestra página de Pediatría y Neonatología en Facebook. Si quieren escribirme a mi WhatsApp en México es 775-113-4094. Si son de otro país, agréganle más 52 al principio y 775-113-4094. De esa manera nos podemos mantener comunicados por si ustedes quieren compartir este proyecto y quieren colaborar con este proyecto. Es un proyecto que lo hacemos de todo corazón, con todas las ganas posibles para que, como les digo, nuestras futuras generaciones puedan tener un acceso a algo que muchas veces en clase no se contempla del todo o que simplemente no se contempla o que no se entendió. Y espero que estas cosas nos sirvan para poder entender lo que aparentemente no se puede o que nos sirvan de complemento, ¿no? Para no... Para no erir sus actividades. Bien. Quiero empezar con el tema de malformaciones congénitas, específicamente neurológicas. El día de hoy solamente voy a hablar de macrocefalia. Pensé hacerlo también con microcefalia porque es un tema completo. Pero bueno, vamos a empezar. Hay un libro de neurocirugía, que es este libro. Que se los voy a recomendar porque es uno de mis principales libros en especialidad de neurocirugía. Pero bueno, yo me dedico mucho a la pediatría. Entonces, bueno, dentro de la especialidad de pediatría me baso mucho más en los estudios de neurología pediátrica. Y bueno, este libro de neurocirugía me sirvió mucho para poder hacer una lista, vamos a decirlo así, un conglomerado de las diferentes malformaciones congénitas que ameritan intervención quirúrgica y que pueden... o que son epidemiológicamente más frecuentes en los niños, ¿no? Y que vamos a ver mucho. Bueno, de todos estos problemas que ya algunos han sido clasificados, vamos a hablar solamente de algunos. ¿Bien? Entonces, bueno, empecemos. Voy a apagar todo para que no se nos complique. ¿Ok? Porque si no, se nos va a oír todo y ya está. Bien, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Hay quistes aracnoideos, lipomas intracraniales, amartomas hipotalámicos, quistes neuroentéricos, cráneos y enostosis, encefalocele, la enfermedad de Chiari, la malformación de Danny Walker, la estenosis del acueducto de Silvio, la ausencia de septum belucidum, la cirrafia medular o mieloveningocele o espina bífida, etc. Vamos a ver también el síndrome de Clipefeil, el síndrome de la médula anclada, la malformación de la médula en hendidura, las anomalías de las raíces nerviosas, lumbosacras y la hidrocefalia. Hidrocefalia le echo un check aquí porque es un capítulo muy extenso que también está dentro de este manual de neurocirugía que es muy bueno y que lo voy a tomar más adelante porque me gusta mucho el capítulo e incluso, bueno, digo porque aquí está el manual de neurocirugía de Mark Greenberg de Editorial Journal. Es muy bueno, pero está dedicado más adulto. Entonces, el día de hoy solamente voy a hablar de las malformaciones congénitas que epidemiológicamente tienen mayor incidencia pero dedicado solamente a pediatría porque esa es mi especialidad. Pero más adelante, si Dios me lo permite, voy a hablar específicamente de hidrocefalia. y hay unas partes dentro de este libro que me gustó mucho, como pueden ver, que habla sobre el sistema de drenaje, en este caso de derivación ventrículo peritoneal o derivación ventrículo atrial o auricular. me gustó mucho y quiero ahondar un poquito más en el tema para poder hacer este mismo esos mismos videoapuntes o hacerlo como una conferencia algo más formal. Esta modalidad que estoy haciendo también lo hago porque el tema va a ser dictado dentro del diplomado y post técnico de cuidados críticos neonatales pero definitivamente es formal. Entonces, esto que hice es un borrador y aproveché para poder compartirlo con ustedes de esta manera. Pero el próximo videoapunte que quiero hacer continuando esto porque voy a continuar esos temas el próximo videoapunte que quiero hacer para salir un poco de lo de Neuro es estreñimiento porque incluso ese fue el primer tema que yo había propuesto para iniciar los videoapuntes junto con la doctora Gabriela Dávalos y junto con el doctor Eduardo Tomás habíamos propuesto una lista de problemas de patologías pediátricas más frecuentes que podíamos abordar de esa manera de tal forma que el alumno o los estudiantes de medicina de enfermería las enfermeras profesionales los médicos generales o pediatras puedan iniciar un debate en nuestras redes sociales y ver cómo vamos complementando el tema siempre nos queda vacío eso lo tenemos que aceptar siempre nos va a quedar vacío si no es porque no sepamos nada si no es porque la especialidad es muy grande las experiencias que viven los pediatras que viven las enfermeras que viven incluso las madres que por uno o por otro lado nos puedan compartir sus preocupaciones son tan diversos que a la vez hace muy singular la forma en cómo vamos a ir abordando esas experiencias académicas entonces espero que esto sea más que todo una oportunidad y no sea un punto de crítica porque en realidad lo hacemos por colaborar entonces si alguien más se anima a compartir sus videoapuntes ya sea de manera independiente o poder colaborar con nosotros les invito a escribirnos a mi correo electrónico como ven aquí o a mi whatsapp para poder subirlo a nuestro canal de youtube y continuar la difusión ok bien entonces vamos a empezar yo voy a hablar sobre macrocefalia nada más y espero hacer el próximo videoapunte sobre microcefalia y continuar con los problemas de malformaciones congénitas neurológicas y bien bien macrocefalia se define como la circunferencia cefálica mayor a 2 de 10 en ese estándar o en percentiles mayor al percentil 97 bien tenemos que tener en cuenta de que el diagnóstico el problema de macrocefalia no es un no es un diagnóstico en sí sino es un signo que nos va a permitir hallar una diferencia grande de elementos que pueden provocar esta macrocefalia es decir existen elementos subyacentes que pueden provocar de que la circunferencia cefálica sea mayor a 2 de 10 en ese estándar como nosotros sabemos esas decisiones de estándar mediante una tabla estandarizada en donde se halle el perímetro cefálico recuerden la medición del perímetro cefálico desde el borde superior de las órbitas vamos a dibujarlo por aquí así tenemos espero bueno espero que no se vea tan mal que si este es nuestro niño entonces el perímetro cefálico sería desde el borde superior de las órbitas hasta el límite más superior del occipucio entonces ese perímetro estandarizado es el perímetro cefálico entonces nosotros vamos a usar una cinta métrica que no sea elástica que al contrario sea muy rígida de preferencia hay algunos que incluso he visto en poca experiencia que en algunos establecimientos se utilizaron de tela y eso no son de tela por el material y por la marca pero no de preferencia rígidos hay de plástico pero rígido que no se estira porque puede provocar valores desgados entonces la cinta métrica estandarizada es una cinta métrica elástica rígida que va a medir todo el perímetro cefálico y mediante ese perímetro vamos a ir en unas tablas que están estandarizadas que normalmente están ya en el servicio de pediatría específicamente en pediatría de atención primaria que nos va a permitir hallar los presentiles y de preferencia que el presentil siempre el presentil o si es un estandar cero por encima de las dos divisiones estándar o sea así ya estamos hablando por encima y mucho más si son tres divisiones estándar que estaríamos hablando de una macrocefalia pero ahora tenemos que también aislar el término macrocefalia es decir aumento de la circunferencia cefálica es decir de la bóveda cranial más no siempre del encéfalo porque podemos tener a un niño macrocefalo pero no un niño macroencefálico porque puede haber microencefalia con macrocefalia que son situaciones aisladas en donde hay un espacio que puede estar sustituido por líquidos cefalorraquídeo bien entonces la macrocefalia se puede originar por distintas etiologías pero dentro de una clasificación más importante que establece la academia americana de pediatría menciona de que podemos tener aumento en el volumen de los ventrículos lo cual es la hidrocefalia o aumento de volumen en el parénquima cerebral como la megalencefalia dentro de esto ya podemos encontrar a la hidrocefalia o aumento en el volumen del cráneo como la osteodisplasia problemas en donde hay engrosamiento del cráneo y aparenta un aumento del perímetro craneal sin modificación de las cavidades de los órganos internos en este caso del encéfalo puede haber un encéfalo de un tamaño normal pero como el cráneo tiene un engrosamiento del cráneo del ovos del cráneo aparenta una una bóveda craneal grande o también el aumento de los reservorios del líquido extracerebral ya sea subdural subgaleal o superióstico y esto puede ser provocado principalmente por problemas traumáticos ya sea el nacimiento o problemas o accidentes antes del parto bien ahora dentro de los diagnósticos diferenciales que nos van a permitir determinar cuáles de los agentes pueden provocar macrocefalia se encuentran la hidrocefalia voy a ponerlo aquí la hidrocefalia la megalencefalia ya vimos la hidrocefalia que está más que está que es el aumento de volumen específicamente por acumulación de líquido cefalorraquíde en los ventrículos entonces el aumento de volumen en los ventrículos es hidrocefalia la megalencefalia muchas veces puede haber aumento del paríquima cerebral pero está sustituido por líquido cefalorraquíde fuera de los ventrículos cráneo engrosado como vimos o lesiones ocupantes del espacio por líquido extra cerebral ya sea subdural subgalear o superióstico vamos a hablar ahora de hidrocefalia vamos a hacer un resumen y vamos a ver qué tenemos la hidrocefalia es el aumento del tamaño del sistema ventricular ya sea congénita o de manera adquirida es decir antes del nacimiento o después del nacimiento ya sea por factores ambientales o por factores maternos o también por factores perinatarios entonces la hidrocefalia es porque podemos tener por ejemplo una hemorragia subparanoidea o una hemorragia intraventricular que pueden provocar hidrocefalia y esto por qué bueno en este caso la hemorragia subparanoidea no está relacionada con hidrocefalia específicamente sino con aumento del resuelo del líquido extra cerebral y esto por qué no porque la hidrocefalia es específicamente de los ventrículos entonces la hemorragia intraventricular sí es válido para poder nosotros determinar en la nomenclatura clínica la hidrocefalia la hidrocefalia se expresa como el aumento del perímetro cefálico en un lactante con una con una sutura cránea no cerrada no porque bueno como sabemos en el en el recién nacido en el recién nacido en el menor específicamente en el menor de seis meses todavía puede haber un 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 proceso de sierra de las suturas craneales todavía lento entonces cuando hay hidrocefalia en el recién nacido mucho más de menor de seis meses es decir en el lactante menor hay aumento de perímetro cefálico pero no sucede o no es lo mismo con niños mayores y esto porque porque las suturas se van cerrando el cráneo la bóveda craneal se va volviendo más rígida y los problemas de crecimiento porque hay expansión del encéfalo en la hidrocefalia y expansión del encéfalo y esto es porque en los ventrículos hay acumulación ya sea en el tercer ventrículo o en los ventrículos laterales o en el cuarto ventrículo puede haber expansión del volumen de estos de ese sistema ventricular por acumulación de líquido cefalorraquí o obstrucción o cantidad excesiva del mismo y esto y este crecimiento porque vamos a suponer así este crecimiento va a continuar pero como el encéfalo en este caso disculpen el cráneo es rígido por la sutura completa por el cierre completo de las suturas entonces va a provocar un efecto de compresión un efecto compresivo y esto va a verse como la evidencia de los signos del aumento de presión intracranial entonces en el lactante o en el niño menor específicamente en el niño menor de 6 meses porque hasta esta edad todavía las suturas todavía están por así decirlo muy frescas criollamente va a haber un evidente aumento de perímetro cefálico o sea la hidrocefalia el efecto extensivo de los ventrículos se está provocando de que haya un aumento de perímetro cefálico pero no sucede con los niños mayores específicamente el lactante mayores o mayores de un año en los niños mayores de un año ya no hay un efecto extensivo sino un efecto compresivo y esto va a provocar aumento de la presión intracranial y por ende los signos del aumento de presión intracranial es decir hipertensión intracranial y esto es la cefalea los vómitos el edema de papila y también puede haber alteración de comportamiento vamos a ver alguna clasificación que en la academia americana de pediatría menciona la hidrocefalia puede clasificarse en comunicante o en no comunicante la comunicante normalmente es asociada a un compromiso de la absorción de líquido cefalo cefalorraquídeo en las velocidades aracnoideas esto es secundario a una meningitis a traumatismo o a enfermedades neoplásticas y entonces este problema de compromiso de absorción de líquido cefalorraquídeo en las velocidades aracnoideas se asocia a su vez a los signos de irritación meningia clásicos o sea problemas que vamos a encontrar ya sea por una alteración en las velocidades aracnoideas producto o resultado de una irritación meningia hasta este problema de la hidrocefalia comunicante vamos a encontrar entonces causas congénitas y también causas adquiridas en este punto vamos a observar de que las causas congénitas pueden ser provocadas por inflamación neptomeningia es decir problemas de desarrollo en este caso del sistema ventricular en el espacio subaranoideo la liceencefalia tipo 2 o agenesia biosea de saranoidea entonces principalmente recordemos de que vamos a ver más adelante en la siguiente hoja cuáles son cuáles el sistema o cómo es el transporte del líquido cefalorrequido a través del sistema ventricular entonces recordemos de que en el plexo coroideo en el plexo coroideo se va a segregar vamos a verlo vamos a hablarlo así en el plexo coroideo se va a segregar a través de esas velocidades se va a segregar el líquido cefalorrequidio va a recibir también a través de los ventrículos laterales el líquido cefalorrequidio y a través del conducto del agujero mesencefálico va a atravesar y va a llegar hacia el cuarto ventrículo entonces estamos hablando de un ventrículo lateral vamos a hablar de un lateral izquierdo lateral derecho el tercer ventrículo y a través del agujero o conducto mesencefálico va a conectar al cuarto ventrículo y a través de los agujeros velusca llegará hasta la base cervical para poder ser absorbida nuevamente a través del conducto pendimario y continuar sus recorridos de la médula espinal en este punto en donde ya termina el tronco del encéfalo las velocidades aranoideas absorben el líquido cefalorrequidio pero que pasa si hay un problema de absorción ya sea porque hay una genesia de velocidades aranoideas o una obstrucción en cualquiera de los sistemas ventriculares entonces va a haber acumulación del líquido cefalorrequidio o por otro lado si no hay absorción va a haber definitivamente si no hay absorción vamos a hacerlo así si no hay absorción es porque hay un aumento de la de la secreción del líquido cefalorrequidio o por otro lado una obstrucción entonces a partir de ello nosotros podemos descartar y decir o es un aumento neto del líquido cefalorrequidio o es simplemente una obstrucción lo que está alterando la absorción del líquido cefalorrequidio o sea porque no se absorbe y en qué parte del sistema ventricular no hay esa absorción para eso nosotros tenemos que determinar mediante imaginología o también mediante exámenes complementarios como citoquímica del líquido cefalorrequidio para determinar si el problema es de obstrucción que normalmente se asocia a infecciones o el problema es de aumento del líquido cefalorrequidio porque no hay una absorción adecuada por lo que no hay una absorción adecuada producto por ejemplo de una genesia de obesidad de caronoideas y eso se va a determinar mediante imaginología bien por otro lado así como tenemos una disminución de la absorción por ende hay acumulación una gran acumulación de líquido cefalorrequidio también hay una producción excesiva de líquido cefalorrequidio y este por ejemplo en el papiloma del plexo coroideo es decir hay una hipersecreción en el plexo coroideo de líquido cefalorrequidio y la absorción es menor que la producción y por ende va a haber mucho acumulo y cuando aumenta el volumen de líquido cefalorrequidio inicia entonces el proceso expansivo de los ventrículos provocando una compresión en una compresión la cavidad craneal en el niño mayor de un año o una expansión es decir un aumento de perímetro cefálico en el menor de seis meses específicamente también en el menor de un año vamos a encontrar probablemente encontremos procesos expansivos pero vamos a hablar en el mayor de un año y en el menor de seis meses específicamente bien así como tenemos un hidrocefalia comunicante es decir no hay procesos no hay procesos que puedan que puedan obstruir las vías sino que al contrario hay un proceso normal pero hay una cantidad excesiva de líquido cefalorrequidio ya sea porque disminuye la absorción o porque aumenta el volumen pero también hay una clasificación no comunicante y a esta clasificación no comunicante se le conoce como obstructiva entonces vamos a ver voy a tomar un papel en blanco para poder ir haciendo nuestros resúmenes mientras vamos explicando no quiero ser tan no quiero ampliarlo tanto quiero tratar de resumirlo voy a pasar las imágenes de esta recuerden de que yo eso para mí es un resumen y esto es lo que yo hago en el libro en el libro que estoy publicando junto con otros colegas y que están publicando tanto para la comunidad médica pediátrica como para la comunidad de nuestros alumnos de los diplomados y post técnicos pero este los publicamos siempre en el blog no para las personas que estén interesadas en poder leerlo recuerden que nosotros tenemos un blog voy a poner acá un blog para que puedan leer este nuestros nuestras publicaciones específicamente esto porque este 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 video apunte yo lo digito como les digo está hecho en nuestro en nuestro libro que están publicando está digitado y lo voy a publicar en el blog el blog es redpediatria.blogspot.com a través de redpediatria.blogspot.com que es el blog de la red latinoamericana de pediatría y neonatología que conformamos diversos profesionales y que están todos invitados a poder pertenecer que vamos a abrir las engembresías más adelante todavía pueden ustedes ver todas nuestras publicaciones en este caso yo voy a publicar entre esta y la próxima semana para que ustedes puedan leer este resumen pero ya digitado entonces siguen tanto el video apunte como la apunte el verdadero de travesing word y si pueden utilizarlo por un trabajo pues mejor utiliza la información aunque no mencionen que lo hizo pero de todas maneras utiliza la información bien entonces centro de la hidrocefalia no comunicante u obstructiva aquí hay un aumento del tamaño del sistema ventricular proximal al sitio de obstrucción entonces y esto es por qué porque por ejemplo hay un proceso por ejemplo puede haber una obstrucción en el canal de un agujero mesencefálico y esto empieza a aumentar el volumen del trasero ventrículo por ejemplo que es proximal al sitio de obstrucción entonces normalmente la estamos hablando de que hay un proceso expansivo que es con dirección más cefálica cada vez más cefálica por la dirección en que seguiría el líquido cefalaraquil en este caso estamos hablando de que hay un proceso de aumento del tercer ventrículo entonces estamos hablando de que puede haber una obstrucción en el agujero o en el acueducto mesencefálico entonces ese aumento del tamaño del sistema ventricular es proximal al sitio de obstrucción y esto puede suceder por qué por ejemplo puede haber un defecto anatómico como una estenosis del acueducto mesencefálico o también del acueducto de silvio puede haber por ejemplo una tumoración que comprima las vías del sistema ventricular una infección que provoque un engrosamiento de las vías y por ende una disminución del canal o de la luz por donde se desplazaría libremente el líquido cefalorraquidio o un infiltrado o una infiltración bien en este sentido vamos a hablar sobre la hemorragia intraventricular y la infección intrauterina pueden provocar hidrocefalia tanto comunicante como no comunicante entonces tenemos que tener en cuenta que hay diversas diversas etiologías en este caso tanto la la hemorragia intraventricular como la infección intrauterina que pueden provocar hidrocefalia tanto comunicante como no comunicante entonces hay patologías que están asociadas directamente con hidrocefalia comunicantes o hidrocefalia obstructivas pero en este caso tanto la hemorragia intraventricular puede ser o comunicante o no comunicante va a depender normalmente la 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 manifestación del problema va a depender definitivamente aquí sobre la causa subyacente en este caso si es una hemorragia intraventricular puede haber obstrucción producto de de un vaso espasmo o producto de una acumulación de coágulos dentro del canal y por y también un proceso expansivo de ventrículum entonces puede ser mixta este problema vamos a ver ahora si hablamos de una hemorragia intraventricular entonces también tenemos que ver la gravedad de esta hemorragia intraventricular para su clasificación entonces la hidrocefalia por la o que está ocasionado por una hemorragia intraventricular se va a clasificar según su gravedad tenemos cuatro grados de hidrocefalia producto de una hemorragia intraventricular el grado uno describe una hemorragia superpendimaria entonces el proceso el proceso expansivo puede ser definitivamente en el cuarto ventrículo y el y hay signos cerebelosos más no meningios en el grado 2 vamos a encontrar una hemorragia intraventricular sin dilatación ventricular es decir sin proceso expansivo ventricular pero ya hay hemorragia intraventricular en cualquiera de los ventrículos pero como no hay obstrucción entonces el proceso de expansión aún no se establece pero ¿qué pasaría si el coágulo o en este caso el coágulo empieza a provocar obstrucciones de cualquiera de estas de estas vías recordemos de que más o menos estamos hablando de que aquí está la ventricular aquí estamos hablando de este acá sería el cerebelo así entonces aquí es encéfalo así estamos hablando aquí estamos hablando del tercer ventrículo y aquí este espacio estamos hablando del cuarto ventrículo entonces tenemos que tener en cuenta de que en el grado uno este de aquí es el conducto o acueducto acueducto mesencefálico y el conducto de pendimario cuenta hasta el final de la base del tronco del encéfalo ahora entonces cuando el problema es sub-ependimario entonces no siempre va a haber expansión de los ventrículos porque el líquido cefalorrequidio puede todavía transcurrir libremente por ellos entonces no hay expansión de los ventrículos porque la compresión no es por encima de esto normalmente sucede cuando la compresión es en el acueducto mesencefálico o cuando es directamente a través del canal interventricular en este caso de los ventrículos laterales ahora cuando empieza entonces a provocar un grado 3 cuando la hemorragia interventricular empieza una comunicación a través de todo el conducto pero empieza a haber obstrucción por ejemplo por un impregnamiento del coágulo y en cualquiera de las vías va a provocar una obstrucción y por ende un proceso expansivo de los ventrículos ya sea en el tercer ventrículo en el cuarto ventrículo o en los ventrículos laterales entonces eso es grave porque el proceso expansivo en el menor de un año definitivamente va a provocar aumento del perímetro cefálico pero en el mayor de un año el proceso expansivo es compresivo y empieza a tener signos de hipertensión intracranial e incluso puede provocar cuando el problema es más es más cefalocaudal con la dirección empieza a provocar la dirección de la expansión o del proceso expansivo compresivo empieza a cada vez ser más cercana a la parte más inferior cerca al bulborraquidio estamos hablando de que estamos hablando de aquí el bulborraquidio se asocia más a problemas respiratorios aquí vamos a encontrar el apnea que normalmente es menor a 20 segundos acompañado de bradicardia entonces apnea y bradicardia ya son un problema muy grande y aquí vamos a evidenciar cuando hay un problema de hidrocefalia con procesos apneicos menores a 20 segundos acompañado de radicardia entonces ya sabemos ya podemos ubicar el sitio de lesión en este caso el sitio compresivo normalmente cerca al bulborraquidio estamos hablando ahí entonces de que el problema sigue siendo subependimario pero ya hay dilatación ventricular y por ende hay expansión de expansión y compresión ahora el grado 4 que son los el grado 3 y el grado 4 como se puede observar son los más los que los que generan más este morro y mortalidad el grado 4 es hay una hemorragia intraventricular con dilatación ventricular y además hemorragia intraparenquimatosa es decir el proceso de hemorragia o de expansión del volumen ya sea del hígado cefalorquido o de sangre normalmente empieza a salir fuera de los de los ventrículos y se dirige hacia la sustancia gris la sustancia blanca del encéfalo y se deposita dentro de las meninges y empieza un proceso compresivo mucho más compresivo entonces la hemorragia intraparenquimatosa es mucho más mortal porque el proceso compresivo es en todo el encéfalo y eso se observa cuando se realiza la resonancia magnética se puede observar claramente cuando hay un proceso de un proceso o una imagen opaca producto de una hemorragia intraparenquimatosa cuando hay traumatismos puede asociarse con hemorragia intraparenquimatosa los procesos expansivos compresivos bien vamos a encontrar también hidrocefalia en la enfermedad de Chiari que lo vamos a comentar más adelante el 80% de niños que tienen enfermedad de Chiari cursan cursan con milomenicocele y por ende hidrocefalia por otro lado también más adelante vamos a hablar sobre la malformación de Dante Walker que se caracteriza por un crecimiento acelerado de la cabeza hacia el año de vida normalmente la hidrocefalia es la primera manifestación de la malformación de Dante Walker se caracteriza este problema por una dilatación quística del cuarto ventrículo por hipoplasia del vernicere velozo y por malformaciones craneales más adelante vamos a hablar sobre la malformación de Dante Walker está aquí en este libro como les digo siempre consulten yo no no tengo ningún repare en mostrar los libros que utilizo y aquí aquí vamos a hablar en la página 239 página 239 del libro de Mark Greenberg de Editorial Journal la segunda edición página 239 y la van a encontrar sobre la malformación de Dante Walker en el libro de la Academia Americana en Pediatría no habla específicamente del problema pero pueden encontrar en otros libros y si en el libro de la Academia de la Asociación Española de Pediatría si está referido la malformación de Dante Walker y es muy sencilla la descripción que hace pero si quieren ahondar un poco más les sugiero que lean el libro de Neurocirugía de Mark Greenberg bien también vamos a encontrar hidrocesalia en la estenosis congénita del acueducto mesencefálico que normalmente está ligada a anomalías congénitas en el cromosoma X la estenosis congénita del acueducto puede provocar hidrocefalia grave con dificultad para el trabajo de parto la hidrocefalia se sucede dentro o en la etapa fetal y normalmente en el último trimestre del embarazo entonces aparentemente está todo bien cuando la cavidad o la bóveda crónica empieza un proceso muy expansivo y provoca una desproporción cefalopélvica diagnosticada en el último o en el tercer trimestre del embarazo y por otro por otro lado también vamos a encontrar signos del aumento de presión intracranial cuando este proceso de estenosis congénita del acueducto se da hasta después del nacimiento meses después puede provocar signos de aumento de presión intracranial mucho más si se asocia con cráneo sinastosis por otro lado tenemos como menciona la academia americana de pediatría una nomenclatura muy muy distinta e incluso todavía mal establecida sobre una acumulación benigna de líquido extracranial que puede ser subtural subgaleal etcétera o superióstica la acumulación benigna de líquido extracranial ocurre con colección de líquido en el espacio prefrontal y dilatación leve no progresiva del sistema ventricular puede haber una dilatación leve del sistema ventricular específicamente los ventriculaterales pero no es progresivo o sea se detiene puede cursar puede ser acompañada pero no siempre se da pero este proceso de acumulación benigna de líquido extracranial también tiene diferentes nombres por eso que la inespecificidad del establecimiento de ese signo denota diferentes etiologías puede denominar macrocefalia benigna hidrocefalia externa colecciones líquidas extracerebrales benignas colecciones subdurales benignas o dilatación benigna del espacio subparanoideo entonces son procesos de acumulación progresiva pero no o sea de dilatación y acumulación progresiva pero limitada puede haber reabsorción y el niño sin necesidad de realizar intervenciones quirúrgicas y el niño tiene la recuperación muy pronto bien que tenemos por acá bien ahora vamos a obedecer a lo que nos dice la academia la asociación española de pediatría que nos habla de manera muy certera respecto a la definición de hidrocefalia en definición ya vimos de que la hidrocefalia tiene la acumulación de líquido en los espacios ventriculares entonces la expansión de los ventrículos denota hidrocefalia ese se caracteriza por un movimiento excesivo de líquido cefalo raquídeo en el interior de una cavidad craneal específicamente en los ventrículos nunca lo olvidemos pero los ventrículos todo el sistema ventricular incluidos los espacios por los cuales se desplaza el líquido cefalo raquídeo en relación con el volumen cerebral ahora nosotros tenemos que tener en cuenta la diferencia entre como les mencionaba la macrocefalia y la macroencefalia la macrocefalia vamos a encontrar en niños cuyo perímetro cefálico es mayor pero está más dirigido a los procesos óseos la macroencefalia a los procesos cefálicos entonces vamos a encontrar un niño con un perímetro cefálico normal si tenemos un proceso expansivo ventricular falso nunca vamos a encontrar uno a menos de que se dé en un niño con mayor de un año cuyas suturas craneales ya estén formadas encerradas en donde hayan desaparecido las fontanelas y el proceso expansivo ventricular se dé y no va a haber alteración del perímetro cefálico pero sí problemas de aumento de presión intraactaminal entonces es muy muy importante saber identificar hasta aquí ya sabemos que tenemos que identificar cuando hay macrocefalia macrocefalia macroencefalia que la vamos a ver más adelante macroencefalia y aumento de presión intraclánica porque en ambos puede darse de manera indistinta entonces tenemos que saber la diferencia entre ambos para poder determinar cuál es la clínica que subyace a cada uno de ellos entonces en el proceso macrocefálico macrocefálico lo primero que vamos a ver es que hay un aumento del perímetro cefálico mayor a dos derivaciones estándar cuándo es peligroso cuando este aumento de mayor a dos divisiones estándar fue de muy rápido en las semanas siguientes al nacimiento la macrocefalia se va a determinar principalmente por los problemas que subyace a la expansión del volumen del encéfalo dentro de la cavidad craneal que muchas veces en el niño menor de seis meses posterior al nacimiento no se va a notar porque el proceso expansivo no es compresivo y va a denotar una macrocefalia y va a cruzar con macrocefalia en el menor de seis meses entonces el siglo principal es que hay un aumento de perímetro cefálico en el mínimo menor de seis meses y necesariamente tenemos que determinar bajo la imaginología cuál es el problema que está provocando la expansión del encéfalo recordemos de que el líquido cefalorraquídeo es agregado por los plexos corideos intraventriculares es decir los epitelios de revestimiento de los ventrículos desciende al cuarto ventrículo desde el tercer ventrículo los ventrículos laterales y tercer ventrículo se desplazan a través de el del conducto mesencefálico el conducto mesencefálico o el acueducto mesencefálico pasan hacia el cuarto ventrículo por delante de la vallecura del cerebelo y luego a través de los agujeros de magenta y luzca alcanzan las cisternas en la base en los espacios uranoides espinales es decir la parte más inferior más inferior de los agujeros de la base antes de llegar a la médula espinal se reabsorbe y continúa la circulación continúa la circulación en este caso o el desplazamiento la movilización del incrocefalorraquídeo pasa a la médula espinal se reabsorbe lo demás continúa el sistema ventricular los problemas entonces estamos hablando de que vimos que cuando cuando no hay reabsorción cuando hay obstrucción netamente cuando no hay obstrucción o cuando la cantidad de líquido cefalorraquídeo es tan grande o mayor a la reabsorción entonces va a haber mayor acumulación bien continuamos entonces el fallo en los mecanismos de secreción y de reabsorción residen en una hipersecreción en un defecto de reabsorción de líquido cefalorraquídeo en una obstrucción o puede ser mixta entonces cuando estamos hablando de que se da hidrocefalia específicamente hidrocefalia porque estamos hablando de estima ventricular cuando hay una hipersecreción producto por ejemplo ya vimos de procesos neoplásicos del plexo coroideo o un defecto de la reabsorción producto de por ejemplo una genesia de las de las de la biocidades subaranoideas o aranoideas con una obstrucción producto de una inflamación disminución de la luz infección o invasión etcétera o mixtas normalmente el proceso obstructivo es el que se da con mayor frecuencia mayor frecuencia mucho más en una hemorragia intraventricular ahora tenemos que tener en cuenta los criterios de clasificación de esta de esta hidrocefalia ya vimos que hay dos principales componentes que componen la disculpen la redundancia dos principales componentes por los cuales se va a clasificar la hidrocefalia y es comunicante y no comunicante obstructiva pero hay otras clasificaciones que van a permitir determinar la etiología vamos a ahondar un poco más en la clasificación diagnóstica de la hidrocefalia y esto es según la localización de la acumulación de la hidrocefalia puede ser hidrocefalia interna o hidrocefalia externa es decir según donde se localizan puede ser dentro de los sistemas ventriculares o fuera de los sistemas ventriculares en los espacios subranios otro de los criterios de clasificación es el momento de instauración de este proceso expansivo voy a un momento voy a antes que se atarde la computadora vale si que se atarde listo bien el momento de instauración puede ser congénita es decir antes de nacimiento en la etapa fetal o adquirida es decir en el recién nacido y según si la causa radica en la dinámica del líquido clorcefalia es decir si los procesos son pasivos cuando quiere decir que hay problemas subyacentes que van a provocar que haya dilatación de los del sistema ventricular producto de una acumulación obstrucción o disminución de la reabsorción del clorcefalo requirio o que hay un proceso netamente de segregación excesiva del clorcefalo requirio que provoca su acumulación y por ende la dilatación de los ventrículos y este problema va a provocar problemas subyacentes problemas que van a ser originados producto de este aumento excesivo así como también vamos a encontrar elementos que van a incidir sobre el problema el proceso de dilatación ventricular ya sea por acumulación o por por acumulación netamente por disminución de la absorción o por una segregación excesiva de líquidos cefron requirio bien y según su etiopatogenia ya vimos ya vimos que hay obstructiva comunicante obstructiva o no comunicante comunicante vamos a vamos a ver también otra clasificación de hidrocefalia constrictiva también una hidrocefalia normotensiva con circulación invertida y una hidrocefalia pasiva o de ex bajo vamos a leer un poco para poder entender una de las clasificaciones que nos comparte la asociación española de pediatría en el libro de Moro y otros bien en hidrocefalia obstructiva el líquido cefron requirio no puede abandonar las cavidades ventriculares debido a que hay una obstrucción en alguna de sus intercomunicaciones ya sea como le dije en la parte más superior o más cefálica en el acueducto mesencefálico o más inferior y dorsal a través del agujero epenimal las causas congénitas de la hidrocefalia obstructiva está entre las causas congénitas está la atericia de agujeros del mundo la obstrucción del acueducto también radica en el síndrome de Andy Walker que es como les mencionaba cuyo fenotipo se va a manifestar por dilatación tetraventricular manifestaciones estemos formaciones vasculares y quistes aranoideos principalmente quistes aranoideos que provocan compresión y por ende obstrucción de la fosa posterior específicamente vamos a hablar en el cuarto ventriculo aunque mayormente los problemas de Andy Walker los quistes vamos a encontrar siempre en el tercer ventriculo la mayoría en el tercer ventriculo pero también vamos a encontrar quizás en el cuarto ventriculo eso va a depender de la imaginología estas son las causas congénitas las causas adquiridas de la hidrocefalia obstructiva están la estenosis del acueducto o sea si es el nacimiento los tumores infratentoriales o sea debajo del cerebelo la hemorragia intraventricular o las ventriculitis bien ya hemos hablado sobre las hidrocefalias comunicantes ahora vamos a hablar sobre las hidrocefalias constrictivas es decir hidrocefalias en donde hay disminución de la salida del líquido ceforo requirio específicamente en el cuarto ventrículo entonces significa que va a haber acumulación de líquido ceforo requirio de manera ascendente o sea va a haber acumulación en el cuarto ventrículo en el tercer ventrículo y luego y luego en los ventrículos laterales y esto puede ser provocado por obliteración del huevo requirio es decir hay una obliteración y por ende una alteración del pasaje normal a través del conducto o del agujero pendimario que va a evitar que el líquido ceforo requirio continúe hacia la médula espinal y se acumule en el tracto o en el tronco del encéfalo o una obstrucción o obliteración en la parte inferior del cerebelo o una obstrucción o obliteración de la cisterna magna vulvar puntina y el ámbito normalmente estos problemas de hidrocefalia constrictiva lo vamos a encontrar mayormente en la malformación de Chiari otra de las clasificaciones según la hepatiogenia de la hidrocefalia es la hidrocefalia normotensiva es decir sin aumento de la presión intracranial con circulación invertida es decir continuación del líquido céfalo arrequidio ascendente esto se define porque hay dilatación ventricular tanto el cuarto como el tercer ventrículo normalmente en los ventrículos laterales no hay la acumulación aunque suele suceder en etapas más avanzadas del problema un ángulo un ángulo de 120 latas un ángulo obtuso al cuerpo calloso específicamente el pico la rodilla el cuerpo calloso por el proceso más expansivo pero hay presión intracranial normal hay reflujo ventricular es decir una comunicación del cuarto ventrículo al tercer ventrículo que es patológica y hay obstrucción de la cisterna o espacios subparanoideos entonces empieza un problema compresivo este proceso de hidrocefalia normotensiva con circulación invertida está relacionado a traumatismos craniocefálicos hemorragias subparanoideas a meningocefalitis y a intervenciones neuroquirúrgicas por otro lado tenemos también hemorragias pasivas que se conocen como hemorragias ex-vacu en donde el exceso de líquido cefalorraquidio es compensatorio hacia una atrofia cerebral entonces hay un proceso de atrofia cerebral y por ende hay una acumulación de líquido cefalorraquidio porque el encéfalo no se desarrolla de tal manera que permite el desfuegue normal de líquido cefalorraquidio a través de los ventrículos entonces son hemorragias pasivas son hemorragias que subyacen a un problema principal que provoca la acumulación de líquido cefalorraquidio en cualquiera de los espacios o del sistema ventricular vamos a ver las manifestaciones clínicas de la hidrocefalia recuerden que pasado el primer año mayormente pasado el primer año pero niños menores de 6 meses disculpen niños de 6 meses o incluso menores de 6 meses con problemas de caracinostosis asociadas a hidrocefalia terminamos vamos a encontrar signos de aumento de presión intracranial ¿cuáles son esos signos? vómitos acompañado de cefalea vértigos y edema de papila estos 4 puntos específicamente la triada de vamos a dibujar un triángulo una triada de vómitos de cefaleas y edema de papila vamos a a través del fundoscopía vamos a encontrar esta triada y ya estamos hablando de un aumento de presión intracranial aumento de lápiz y para eso se realizará monitorización en niños menores de 6 meses o en niños cuyas fontaneras todavía no han sido cerradas no han sido selladas entonces es la monitorización de la presión intracranial es más dificultosa porque aún hay procesos expansivos el crecimiento normal del cráneo es una de las manifestaciones clínicas de hidrocefalia aquí también tenemos que determinar una triada porque puede haber crecimiento normal de cráneo pero no asociada a un crecimiento anormal del encéfalo y la hidrocefalia va como pueden ver va a provocar una 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 macroencefalia la hidrocefalia va a provocar una macroencefalia y la macroencefalia va a provocar una macrocefalia se reconoce por la medición periódica del perímetro cefálico este crecimiento normal de cráneo entonces nosotros en la consulta en la consulta privada o en la consulta pública tenemos que tener en cuenta los gráficos de medición del perímetro cefálico en algunas instituciones dentro de las tablas de visita del niño de vacunación también está las gráficas y me he dado cuenta en los lugares que he ido tanto en México como aquí en Perú que no hay gráfico del perímetro cefálico o sea mayormente se detalla se pesa y listo y no hay una vigilancia aunque normalmente la vigilancia va a ser en niños de riesgo definitivamente pero el perímetro cefálico no es una no es una medición aislada tiene que ser acompañada entonces siempre hay que medirlo no perdemos nada si no lo hacemos los médicos tienen que ser también profesional de enfermería o incluso los estudiantes a poder acompañarnos y apoyarnos en la medición de perímetro cefálico para poder tener una revisión periódica no sabemos muchas veces los problemas de compresivos expansivos en este caso como hidrocefalia se manifiestan después del nacimiento entonces si no hacemos la medición ¿cómo podemos hacer una gráfica de seguimiento para saber si es un proceso expansivo o si es un proceso o al final un proceso normotensivo sin expansión exagerada del perímetro cefálico hay desproporción craneofacial es uno de los signos principales que vamos a encontrar entonces vamos a mandar nuestra triada vamos a ver vamos a ver si en un proceso de hidrocefalia encontraremos crecimiento normal de cráneo sí sí pero vamos a hablar en un niño en este caso en un niño en un recién nacido o en un niño menor de seis meses vamos a colocarlo así si hay un crecimiento normal de cráneo entonces es un aumento del perímetro cefálico hay desproporción craneofacial si hay desproporción craneofacial es uno de los principales ciclos la piel de cráneo es atrófica tensa hay circulación menosa y pecanial marcada en los procesos expansivos mucho más cuando hay expansión y compresión hay desplazamientos hacia abajo y hacia atrás de los pabellones auriculares en donde el orificio auricular externo se convierte en una hendidura vertical pues ese es uno de los signos también y la mirada del sol poniente la mirada del sol poniente por el desplazamiento de los globos suculares hacia abajo entonces ustedes han visto el ojo de Osiris ustedes han visto el ojo de Osiris se van a dar cuenta los que han visto yugio van a saber el ojo de Osiris este es el proceso del mirada del sol poniente entonces el párpado caído párpado caído párpado caído y la mirada y eso es porque hay un desplazamiento globular hacia abajo entonces vamos a encontrar una mirada en sol poniente entonces en tuvena de las criadas aquí vamos a encontrar un aumento de perímetro cefálico sí una desproporción cráneo facial y aquí un agrandamiento y engolimiento de las fontaneras craneales ensanchamiento en forma de canales de las suturas y posiblemente parálisis de los nervios craneales específicamente del sexto par craneal puede haber también acompañado de hiperreflexia ataxia y el traguil entonces si tenemos si tenemos este un proceso expansivo vamos a encontrar aumento de perímetro cefálico acompañado de una separación de las suturas y este una desproporción craneal facial podemos formar esa triada y con esa forma ir determinando una etiología de la hidrocefalia ¿por qué menciona esa triada? porque son los factores que más van a estar más van a verse en el proceso hidrocefálico en un menor de 6 meses en un mayor de 6 meses no va a haber aumento de perímetro cefálico pero si va a haber va a haber desproporción craneo facial no va a haber este separación de las suturas si va vamos a encontrar mirada de sol poniente y vamos a encontrar aquí si es un niño menos de un año pues posiblemente encontremos ensanchamiento abumbamiento de las fontanelas craneales y vamos a encontrar más que todo problemas de compresión entonces vamos a encontrar en un niño en un niño mayor de 6 meses o mayor de un año vamos a encontrar aumento ya no de perímetro cefálico sino de la de la presión intracranial vamos a encontrar desproporción este craneo facial craneo facial y vamos a encontrar problemas asociados a este proceso de aumento de presión y a esto vamos a encontrar alteración neurológica o de la conciencia entonces son problemas que vamos a encontrar en el niño con hidrocefalia entonces todo niño que viene hacia nosotros con problemas de neurológicos o sea la conciencia con signos de aumento de la presión intracranial o con desproporción craneocefálica y a esto va a ser asociado la mirada del sol poniente con ese logístico de Osiris entonces vamos a poder orientar nuestros problemas entonces definitivamente que a esto no lo vamos a decidir inmediatamente si no tenemos que acompañarnos de toda la historia clínica antecedentes perinatales antecedentes maternos antecedentes familiares congénitos etcétera entonces para establecer el diagnóstico tenemos que definitivamente realizar una medición periódica del perímetro cefálico como hablé tenemos que realizar la percusión dígito-digital y aquí va a haber un signo muy muy claro que es el ruido de la olla cascada y cuando oímos este sonido entonces vamos a encontrar de que hay un proceso expansivo lento normalmente en niños mayores de un año o niños cuyo encéfalo está ya está bien sellado y el proceso expansivo continúa en el encéfalo nos van a encontrar un sonido de olla cascada la ecografía transfrontalenal en niños menores de 6 meses donde la fontanera aún está abierta la ecografía fetal nos va a permitir descartar problemas de hidrocefalia e incluso su abordaje su posterior abordaje la ultrasonografía fetal específicamente se pide en niños de hasta las 20 semanas incluso en la literatura de la academia americana de pediatría mencionan que debe hacerse entre las 17 y 18 semanas de edad gestacional en la asociación española de pediatría menciona que debe hacerse la ecografía fetal para determinar procesos expansivos por problemas de hidrocefalia a partir de las 20 semanas en la radiografía simple de nacimiento va a permitir observar por ejemplo la desproporción grano facial una veicencia de fontaneras y suturas separación amplia de las fontaneras y suturas y un adelgazamiento de la bóveda craneal entonces vamos a poder determinar cuál es la etiología del proceso expansivo en el menor en el recién nacido porque incluso en la primera semana de vida en algunos casos como en la megalencefalia va a ocurrir un proceso expansivo muy rápido del perimbolecefálico entonces por eso es importante poder determinar tanto prenatal en la etapa prenatal como en la etapa neonatal cuál es o hacer un seguimiento del perimbolecefálico a través de los gráficos que ya están establecidos en muchos establecimientos no lo tenemos pero nosotros podemos agenciarnos en nuestras propias tablas hay aplicaciones hay aplicaciones les voy a les voy a compartir háganme acordar pueden escribirme en mi correo electrónico acuérdense o en mi whatsapp yo tengo una una herramienta que utilicé en este curso un curso online que llevé hace muchos años un software que es de la OMS que es de la OMS que en ese programa tú podías establecer todos los parámetros de somatométricos del niño ¿no? del niño incluso mayor o de menor mayor este de 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 cero meses es decir de recién nacido hasta los 14 años ¿no? y hacer un seguimiento con ese programa hacíamos nosotros recuerdo campaña de salud para poder este diagnosticar procesos de desnutrición en niños y hacer seguimientos y todo eso de hace muchos años estoy dando hace como ocho años aproximadamente pero aún no tengo porque recuerdo haberlo recuperado por drawbox entonces les voy a compartir porque ahí también están las tablas de crecimiento y en el y para iPad también he encontrado algunas algunas aplicaciones que pueden este utilizar para para medir para medir el el perímetro cefálico u otros parámetros somatométricos del niño les sugiero voy a voy a averiguar algunas más los voy a descargar y después en otro video les voy a compartir para que puedan ustedes agenciarse muchas veces en consulta externa en consulta privada este no tenemos siquiera los gráficos tenemos que tenerlo porque por ejemplo me compartieron de Nestlé unos unos gráficos voy a sacarlos para que los puedan ver aquí me compartieron de Nestlé unos gráficos pero son gráficos que se utilizan en la consulta privada que si se dan cuenta solamente se puede ver la longitud para niñas para niños y el peso entonces el perímetro cefálico es una de las mediciones somatométricas que no se incluyen de manera estandarizada en la mayoría de los servicios y esto es porque aparentemente no tiene una connotación clínica en el niño pero en el niño de riesgo si entonces habría que verlo no mucho más por ejemplo en el niño prematuro que tenemos que hacer una medición de perímetro cefálico bueno en realidad el perímetro cefálico no tiene una connotación directa sobre la nutrición del niño porque estamos hablando de que este por ejemplo este ese tablero me lo obsequió Nestlé pero y ella cuando se basa en la parte de nutrición pero un cuadro completo pues va a tener todos los aspectos somatométricos que incluye también el aspecto de crecimiento y desarrollo completo en el niño donde va a figurar las tablas de perímetro cefálico o incluso perímetro glacial y etc les voy a compartir acá recordar si me escriben al correo electrónico ya les voy a mandar a mis alumnos de diplomado también a mis alumnos de diplomado que estén viendo este video háganme acordar porque saben que yo tengo una memoria muy frágil háganme acordar de mandarles el programa el software de la OMS el programa se llama BWHO o sea de la World Organization Antro o sea Antropometría Antropometría recuerdo que era así el programa y lo tengo todavía que únicamente es para Windows no hay para la máquina por eso es que no lo utilizo en 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 mi computadora pero pero sí puedo utilizar en Windows y bueno se las puedo mandar si me la piden me las mando porque si la pongo yo me voy a olvidar así es que pueden escribirme ya sea el correo electrónico o el WhatsApp de preferencia el correo electrónico para mandarle directamente el link bien continuamos uno de los elementos diagnósticos también es la citoquímica del líquido de ceforo requirido determinación del líquido de ceforo requirido para ver este a través de punción para determinar si hay un proceso infeccioso un proceso proteínico o en este caso por ejemplo es menester el análisis de las oxipurinas como la hipoxantina y la santina que se asocien a procesos este de alteración del tubo neural o en este caso hidrocefalia bueno respecto al diagnóstico diferencial propiamente dicho de hidrocefalia hay que poder hay que determinar la existencia de otro tipo de macrocefalia como por ejemplo la efusión subdural benigna o hidrocefalia externa benigna como ya habíamos hablado hace un momento de procesos este expansivos que se corresponden con este acumulación de líquido en este caso del líquido se fue requirido pero fuera del sistema ventricular esa es la diferencia entonces la hidrocefalia es dentro del sistema ventricular o no es simplemente fuera del sistema ventricular intraparenquimatosa este si no es acompañada de acumulación también en el espacio intraventricular no es hidrocefalia solamente estaríamos hablando de otro de otro tipo de proceso este benacefálico pero no hidrocefalia vera ¿no? el tratamiento el tratamiento de la hidrocefalia principalmente es quirúrgico principalmente es quirúrgico y en la mayoría de los niños el tratamiento es quirúrgico ¿no? va a depender también de la causa porque en algunas en algunos casos los niños pueden obtener o pueden tener este pueden tener recuperación sin necesidad de intervención un momento vamos a ver hasta moción pueden tener recuperación sin necesidad de intervención en este caso cuando hablamos del tratamiento de un quirúrgico estamos hablando de tres principios quirúrgicos que los voy a hablar con el libro de Greenberg más adelante ahorita no les prometo hacerlo ahorita porque es un es un tema es un tema muy grande este y si me voy a pasar bastante tiempo analizar todo el proceso de hidrocefalia incluyendo la fisiopatología ¿no? entonces ahorita no lo voy a hacer para hacerlo este a través de los videocuntes porque esto está incluido dentro del diplomado pero este cuando hable de hidrocefalia el cual es un tema que no está incluido dentro de como tema aislado ¿no? o sea como tema aislado no está incluido dentro de nuestro diplomado pero lo voy a hacer más adelante para poder hacer un conocimiento más amplio acerca me interesa mucho más hablar de los sistemas de derivación ¿no? entonces los sistemas de derivación en este caso de derivación volvular están propuestos para disminuir la compresión ¿no? del sistema ventricular sobre el sistema nervioso central ¿no? Normalmente la derivación volvular está prescrita en hidrocefalia no tumoral descompensada ¿no? También vamos a como les dije dependiendo de la causa vamos a realizar una resección de la masa es decir una extinvasión si es que hay una tumulación o algún elemento no fisiológico no anatómico que pueda provocar obstrucción entonces la extracción de la masa puede aliviar los procesos compresivos ¿no? y el doble sistema valvular que normalmente se utiliza cuando la hidrocefalia está asociada a la malformación de Dandy Walker ¿no? por la malformación de Dandy Walker en donde hay quistes en el quistes vamos a ponerlo así espero que lo puedan ver quistes y además aumento de volumen de líquidos de folio requirio ¿no? entonces por un lado se va a drenar todos los procesos que provocan la compresión de los quistes y por otro lado la compresión que provoca el aumento de líquidos de folio requirio y por eso se utiliza un doble sistema valvular ¿no? por otro lado tenemos el tratamiento farmacológico si bien en la Asociación Española de Pediatría nos recomienda la utilización de isosorbida o isosorbide ¿no? que normalmente está prescrito cuando está acompañada de este proceso hidrocefálico de infección o de hiperproteinorraquia en donde no se está utilizando derivaciones es el meneste en utilizar isosorbida ¿no? que va a producir disminución de la producción de líquidos de folio requiria ¿no? el tratamiento farmacológico está basado en la disminución de la producción de líquidos de folio requiria pero la Academia Americana de Pediatría recomienda la utilización de acetazolamina asociada con furosemida sin embargo también reitera los procesos o complicaciones o efectos secundarios de esta asociación farmacológica ¿no? ahora el tratamiento en general de la hidrocesalia va a ser principalmente la disminución de la compresión o del proceso compresivo que provoca la acumulación de líquidos de folio requiria y de ahí viene el otro objetivo del tratamiento de la hidrocesalia que es disminuir la producción de líquidos de folio requiria ya sea con derivaciones es decir un drenaje o ya sea con fármacos para disminuir la producción de líquidos de folio requiria ahora aquí son los cuadros que me parecen muy interesante me pareció muy interesante compartirles acerca de las causas de la macrocefalia son muchas por ejemplo la hidrocefalia que puede ser provocada por hemorragia intracranial por mielomeningocele por malformación del plantio walker por estenosis del acueducto por neoplasia maligna infrugilis de uterina meningitis lesiones ocupan del espacio acumulación benigno y líquidos de cráneo aquí también hice un cuadro sobre la velocidad de crecimiento de perímetro cefálico en recién nacidos a término y recién nacidos pretérminos esto lo voy a compartir en el blog y para los alumnos en formato pdf los alumnos del libro diplomados recuerden que de 0 a 3 meses la velocidad de crecimiento es de 2 centímetros por mes en el recién nacido a término de 3 a 6 meses es de 1 centímetro por mes y de 7 a 12 meses es de 0,5 centímetros por mes pero en el recién nacido pretérmino es mucho más lenta estamos hablando de que desde del nacimiento hasta los 2 meses es 1 centímetro por semana de los 2 hasta los 4 meses 0,5 centímetros por semana y mayor a los 4 meses y es 1 centímetro por semana hasta que llega uno al primer o al segundo año en donde ya hay un equipamiento de los hitos de desarrollo psicomotor y por ende se podría decir que el niño prematuro es comparablemente en el desarrollo neurológico igual a un niño de un año ahora quiero aquí también hacer algo que para los colegas enfermeros y mis alumnos enfermeros de las complicaciones más frecuentes a largo plazo en las derivaciones la utilización de la derivación implica riesgos riesgos pre intra y post quirúrgicos en este caso por ejemplo estamos hablando de complicaciones voy a poner aquí complicaciones menores precoces o complicaciones tardías pre intra y post porque incluso puede ocurrir la muerte en el momento que se está realizando una intervención para poder instalar la válvula de derivación ventrículo peritoneal por ejemplo las complicaciones precoces son la mortalidad operatoria o sea en el momento intraoperatorio puede haber fístula de licoceforraquidio puede haber insuficiencia de drenaje puede haber infecciones o hematomas estructurales dentro de las complicaciones tardías es decir post el establecimiento de esta de este de esta válvula es la alteración de crecimiento las tromboembolias las infecciones nefritis por derivación y otras más epilepsia microcefalia cráneo sinostosis bloqueo del catéter ventricular perforación cardíaca síndrome de ventrículo colapsado ya hay una derivación bueno como pueden ver vamos a ver aquí vamos a ver aquí este proceso de este problema del síndrome de ventrículo colapsado sucede cuando el drenaje es mayor a la secreción entonces aquí se va a someter el sistema de drenaje se va a someter a un nivel a una presión tal de que provoque la absorción y por ende la expulsión del líquido cefalo requirio desde el ventrículo del sistema ventricular del céfalo hacia la cavidad peritoneal pero cuando es excesiva la presión y no se mide en función de la necesidad o de la desecreción del líquido cefalo requirio en el sistema ventricular y es muy elevada puede provocar un problema que se llama síndrome del ventrículo colapsado entonces los ventrículos las paredes del tercer ventrículo se pegan y provocan una posterior obstrucción lo que puede provocar problemas mayores incluso la obstrucción de cadete distal vamos a ver asitis porque no hay un adecuado drenaje del espacio intraperitoneal hacia la circulación nuevamente o hacia el sistema renal etcétera vamos a encontrar hidroparalítico o quistes peritoneales hidrocele o neumoencefalitis o neumoencefalia o se fodea como lo son de aire en la cavidad encefálica bien ahora quiero pasarme lo que es menganencefalia para poder hablar un poco sobre este bien aquí la macrocefalia luego voy a hablar sobre la 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 macrocefalia recuerden que el proceso de macrocefalia es el aumento el aumento del perímetro cefálico que puede ser provocado por diversas causas en este caso yo he considerado tanto a la hidrocefalia como a la megalencefalia como los principales elementos que provocan la macrocefalia pero hay muchos elementos más que están integrados y que van a provocar el aumento del perímetro cefalia ahora cuando tenemos hidrocefalia los principales los principales criterios los principales criterios de derivación o sea tenemos a un niño en un hospital del segundo nivel de atención que en donde no podemos realizar una intervención quirúrgica o neuroquirúrgica cuáles son los criterios de derivación que nos dirían si hay que mandarlo de una vez a ese niño definitivamente que todo niño con proceso de hidrocefalia debe ser derivado en un hospital 3 o un hospital de alta especialidad entonces los criterios de derivación diríamos hay un perímetro cefálico mayor a dos divisiones estándar o un perímetro cefálico que cruza los percentiles o las divisiones estándar con mayor o con rapidez es decir en menos de un mes ha aumentado dos divisiones estándar y es muy exagerado el crecimiento y para eso tengo que recordar mi tablita que les he compartido que es el cuadro de velocidad de crecimiento del perímetro cefálico tanto en el recién nacido a término como en el recién nacido pretérmino entonces con esas tablitas ustedes van a poder saber si es que en una semana o en un mes el niño aumentó los percentiles o las divisiones están de manera exagerada y por ende derivan es decir hay un niño con proceso de hidrocefalia no tenemos los elementos necesarios para poder diagnosticar en un hospital segundo nivel aquí en Perú por ejemplo no hay tomógrafo o no hay esta máquina para la resonancia magnética y por ende no se puede diagnosticar hidrocefalia a menos que sea un recién nacido a través de la ecografía transfontalenar transfontalenar y se puede establecer el diagnóstico pero en un hospital de segundo nivel es muy difícil normalmente a esos niños se les deriva directamente ahora entre los criterios de derivación los criterios de poder dar una referencia al niño al especialista al neurocirujano por ejemplo tenemos que también establecer nuestra triada entonces todo niño con un aumento de perímetro cefálico mayor a 2 de biosegames estándar y o que aumenta con rapidez de manera exagerada cruza los percentiles muy rápido y es uno de los pilares recuerden las características dimórficas y un examen neurológico normal esos tres puntos si están esos tres o al menos estos dos juntos y es un criterio de derivación exacto no voy a esperar no voy a esperar ¿por qué? porque así solamente la división estándar yo puedo ver que el familia uno de su papá o su mamá son cabezones entonces como que no confuga mucho pero ahora si hay un perímetro cefálico grande con un aumento de perímetro cefálico rápido rápido a través del seguimiento que le hice por eso desde ahí la importancia de realizar la medicina de perímetro cefálico y recomiendo a todos los estudiantes a todos los profesionales que están viendo este video recuerden medir el perímetro cefálico si no tienen una tablita por lo menos coloquen el centímetro coloquen en centímetros cuánto de perímetro cefálico tuvo en el momento de la evaluación para poder y para poder saber si es que está aumentando o no claro que en una gráfica se ve mucho mejor porque yo podría determinar si la gráfica es ascendente es en meseta o es descendente ¿no? o a poder saber si es macrocefalia normocefalia o microcefalia pero si no tengo ni siquiera los valores ¿cómo yo voy a poder determinarlo? y mucho más en estos dos puntos ¿no? estos dos para mí son el pilar de todos los criterios de derivación si estos dos existen juntos entonces olvídense ya tienen que mandar al niño con el neurocirujano examen neurológico normal o regresión de las habilidades del desarrollo o el tránsito significativo del desarrollo psicomotor y los criterios de especialización definitivamente criterios clínicos como la existencia de signos de aumento de presencia intracranial o de infección o función anormal de la válvula de derivación si el niño ya tiene una válvula de derivación yo tengo que hacer dentro de mi análisis dentro de mi examen físico saber utilizar y saber el correcto funcionamiento de una válvula de derivación cuidado de enfermería principal ¿no? porque la enfermera es uno de los principales de los principales elementos del cuidado pediátrico que está en constante contacto con el niño y va a tener que saber identificar el aumento de presencia intracranial puede estar asociado muchas veces a una mala función de una válvula de derivación entonces las enfermeras especialistas en pediatría ya conocen este proceso y si no pues ya lo vamos a saber a través de nuestro de nuestra de nuestra siguiente conferencia no voy a hacer más adelante no voy a poner fecha porque si no me acaban el whatsapp y yo no puedo contestar bien entonces espero que les haya gustado si tienen alguna duda o alguna consulta háganmelo saber a través del canal de youtube a través de los comentarios voy a estar atentos siempre a los comentarios aún pasado de este video en vivo pueden seguir comentando y yo puedo seguir respondiendo a través del canal de youtube o a través de estas redes sociales por los lugares donde voy a compartir esto recuerden de que nosotros tenemos una página web dentro de facebook o disculpen un grupo de facebook que se llama pediatría y neonatología bien yo me llamo Joshua Barbosa si tienen alguna duda ya saben a mi correo electrónico o a mi número de whatsapp recuerden que si quieren participar también de este tipo de proyectos en pro del desarrollo académico del estudiante de medicina de enfermería o de nuestros profesionales médicos pues sería excelente sería excelente para poder unirnos en una sola voz con un mismo objetivo este y poder compartir principalmente como le digo siempre para las futuras generaciones que a veces es muy corto el tiempo que se nos da para poder estudiar completamente un tema y a veces queda muy ambiguo a veces queda muy incompleto y no tenemos tiempo para continuar siguiendo estudiando el tema entonces esas actividades nos ayudan bueno muchísimas gracias y nos vemos el próximo video un abrazo y Dios los bendiga 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 y Dios los bendiga